Nada más, únicamente, señoras y señores, 400, les voy a enseñar otro paquete, les voy a enseñar otro paquete más, ¿lo quieren hacer? Ah, bueno, las últimas horas después, señoras y señores, les voy a enseñar otro paquete más para todas las personas que quieran y gusten aprovechar, nada más, acérquense por acá de este lado, porque se trata del comienzo, señoras y señores, de este remate, les voy a enseñar otro paquete más, aquí tenemos muchos paquetes, muchos paquetes, señoras y señores, muchas ofertas diferentes, les voy a enseñar este otro, a ver, se toman, Le damos, ese es el Marcos, el tamaño matrimonial, señoras y señores, dénse cuenta, qué bonito, ah, caramba, espérame, ese no, ese no puede nocir, ven nada más, que salió de cabeza, salió de cabeza, ven nada más, qué bonito, ahora sale el matrimonial, dénse cuenta, qué chulo, ahorita, le voy a enseñar este, a la persona, qué le pague, únicamente, nada más, 580, le voy a enseñar este, a la persona, qué le pague, 580, le voy a enseñar este, a la persona, qué le pague, el idiocito lindo, nada más, de los 580, qué nos pasa, qué nos pasa ahora, señoras y señores, 580, hizo daño, el baño ahorita, nada más, 580, le doy ese, 580, dan este otro, 580, y si te pagan, 580, le vamos a dar, ese otro más, tiene uno más, señoras y señores, ahorita estamos viajando, ya por, precisamente, por el chispastico, estamos viajando, precisamente, la persona, que se gase, verdad, ahorita estamos navegando, por el chispastico, la persona, que se gase, únicamente, 580, le voy a dar, ese otro, 580, le voy a dar, ese otro, 580, le voy a dar, ese otro, ya déjalo, que trabaje, 580, dan ese otro, 580, y ya les trae la vuelta, señoras y señores, hay veces, otro, 580, señoras y señores, no le pague, 580, qué persona, se gasta nada más, 300 pesos por todo, ahora, ahora, se lo lleva, y se lo ganan, nada más, 300, por todo el juego, ahora, señoras y señores, se lo llevan, se lo ganan, nada más, 300, ahora, todo, todo el juego, todo el motor, la persona, se gase, 300, se lo lleva, ahora, ahora, la gente, aproveche, aproveche del remate, que les matan, esta vez, las fábricas, nada más, únicamente, 300 pesos, ¿quién no quiere? 300, así todo, 300, ahora todo, todo el juego, 300, nadie paga, 300, lo guardamos, lo guardamos, lo guardamos, lo guardamos, ese otro más, señoras y señores, les enseño, y les muestro, otro paquete, para toda la gente, inteligente, que guste aprovechar, miren nomás, le vamos a enseñar, este otro, como el toro, dése cuenta, qué bonito, el tamaño, matrimonial, le voy a ganar ese, a la persona, que se gaste, únicamente, señoras y señores, páquenme nada más, 300 pesos, le voy a ganar ese, a la persona, que me pague, 300, si quédame ese, 300, le voy a ganar, ese otro, 300, y si me paga, 300, se va a llevar, una cobija, una cobija, la persona, que se gaste, 300, dése cuenta, qué bonita, señoras y señores, ofertas, que se meten de 400, ahorita, deben 300, y después ganar, es otro más, por 300, esa otra, por 300, y se va a llevar, esa otra, por 300, pero no 300, gente, no 300, se los remato, qué persona se gasta, 250, por todo el juego, ahora señoras y señores, 250, todo el juego, todo el control, 250, lo quiere, ya va a ser remato, 250, por todo, todo el juego, se lo lleva, lo quiere, jefa, todo el control, para que se les quita el frío, con poco dinero, 250, ¿quién se lo lleva, ahora sí todo, todo el control, denme 250, señoras y señores, por este paquete, por esta oferta, 250, se lo llevan, y se lo ganan, 250, no pagaron, 250, les saco otro, les saco otro, págame 400, le doy ese, 400, me pago ese otro, 400, si me pagan 400, 400, me pago ese otro, 400, y se me paga 400, señoras y señores, me voy a hacer, otra oferta especial, la persona, que me pague 400, se va a llevar, otra cobija, para que se les quita el frío, la persona, que me pague 400, se va a llevar, otra oferta especial, la persona, que me pague 400, ¡Vale! ¡Ajá! 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 Gracias. Gracias.